bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos este samsung a 21 es el cual viene con la pantalla quebrada y podemos ver cómo viene totalmente destrozado el teléfono aún viene encendido pero ahí se logra ver todo lo que tiene quebrado vamos a cambiarle la pantalla vamos a retirar la tapa y vamos a abrir este teléfono y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.